Un sujeto de 20 años fue sentenciado, más bien un sujeto de apellido Gómez, fue sentenciado a 20 años por los delitos de tentativa de homicidio y hurto. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en mayo del 2021 en Nicoya, en Guanacaste, cuando el sujeto ingresó a un local y sustrajo botellas de licor y otros objetos. En una segunda oportunidad, junto a otros hombres, ingresó a un hotel y golpeó a un guarda y robaron el dinero de la caja registradora. Mientras la sentencia queda en firme, el sujeto permanecerá en prisión preventiva.